Este 28 de febrero el pueblo salvadoreño tendrá que salir a escoger quiénes serán los representantes de los consejos municipales, la asamblea legislativa y el Parlacen durante los próximos tres años. Una decisión muy importante para la nación. Actualmente hay inscritos en el padrón electoral 5.820.462 votantes. Sin embargo, esto no significa que todos vayan a hacerlo. Fuimos a las calles a consultar a la población y esto fue lo que dijeron. Sí, acabo de venir del extranjero justamente para ejercer el voto este 28 de febrero y esperamos que las elecciones puedan ser mejores que muchos años anteriores. No lo hemos decidido todavía. En el caso de nosotros, en el caso de mí, yo soy cristiano, no me involucro mucho en política. ¿Irá a votar el tribunal? No, yo no. Por cuestión de trabajo. De trabajo. No puedo ir a votar el trabajo que tengo. Algunos aseguraron que por compromisos laborales no podrán asistir a los centros de votación. Otros señalan la falta de confianza en los candidatos como uno de los motivos. Mucho que desear, pues. Ese es el problema. Por eso a veces uno se desencanta en ir a votar, pues. ¿Verdad? Porque a veces las personas prometen y a la hora, cuando ya están en el puesto, como que se olvidan. ¿Verdad? Además, dicen que ha existido muy poca información sobre las formas de ejercer el sufragio por parte del tribunal en comparación a años anteriores. Otras veces, bueno, en lo personal he visto más lugares donde consultar a dónde le corresponde a cada quien ir a votar. Hoy es menos, ¿verdad? Incluso la publicidad también en los medios de comunicación. Yo he visto muy poca, ¿verdad? Incluso tampoco se ha aprovechado las redes sociales como para poder impulsar el voto, ¿verdad? De una manera masiva. En las elecciones municipales anteriores realizadas en el año 2018, 2.371.324 salvadoreños votaron en el país, de más de 5 millones de personas que estaban inscritas. Esto representó un 45.73% del total. Ejercer el sufragio es un deber ciudadano y un derecho, por lo que es importante asistir a las urnas este próximo domingo. Con imágenes de Pedro Guardado, informó para Noticieros TVM, Michelle González.